Quítate la ropa y que se te ponga dura Coge la pechuga y come la pichula Me persigue el pollo chucha Ya no quiero pollo chucha Me persigue el pollo chucha Te saben pa Hoy adivinen quién si viene Resident Evil 5 a la película Y ayudemos a ayudar a un hermano caído Y mientras gozamos del gameplay del prototipo Prototipe como quieran decirlo Vamos con las noticias del día de hoy gamers Bueno es la primera noticia sobre Uncharted 3 Bueno se viene un paquetón especial Un paquete con una Playstation 3 Y el juego Uncharted 3 Y un mes gratis de Playstation Plus O Playstation Plus O bueno en inglés dice Plus Por si acaso en español Bueno Plus como quieran decirlo Bueno se viene un Playstation 3 de Cuántos gigas amigo? 320 gigabytes Y bueno con una copia de Uncharted 3 Y un mes de Playstation Plus Perdón Plus Porque hablo español Plus Ok Plus Ok ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto me cuesta? Esto te costará 300 dólares acá en los Estados Unidos Bueno alrededor del mundo Aún nos ha dado una fecha exacta Pero no te olvides que Uncharted 3 Llegará a estas tiendas El primero de noviembre Así que si no tienes Playstation 3 Y piensas comprarte uno Bueno si tienes el dinero suficiente Bueno te puedes comprar la máquina Y también te puedes comprar el videojuego Uncharted 3 300 dólares Y aparte tu mes gratis de Playstation Plus ¿No? Wuhu Así que vamos con la siguiente noticia gamers Y la siguiente noticia sobre The Tokyo Game Show Bueno a todos aquellos que vieron los videos De este super evento Bueno The Tokyo Game Show ya mostró acá Los números de cuántas personas Visitaron este festival Este evento Y bueno acá tengo Bueno Los numeritos a ver ¿Cuánta gente visitó The Tokyo Game Show? Ok Estas son las cifras Visitaron 222.268 personas Atendieron al The Tokyo Game Show Este año En el año 2010 Solamente atendió 15.000 personas En el primer día Pero El 17 de septiembre Cuando se inició The Tokyo Game Show Se presentaron más de 86.000 personas Solamente en un día En un día Superaron a las 15.000 Que se hizo en el 2010 ¡Wow! 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 Un tremendo récord Ya con esto se confirma Que el siguiente Tokyo Game Show Va a ser espectacular Va a ser algo mejor Así que todos aquellos que vieron Las noticias Desde Tokyo Game Show En este canal Habrá que esperar hasta el siguiente Y ya tengo acá las fechas Para el siguiente Tokyo Game Show Por favor no se lo pierdan Espero yo seguir con esto Ok Y bueno El siguiente Tokyo Game Show Será El 20 de septiembre Hasta el 23 Eso será el próximo año En Makuhari Mese Bueno O Makuhari Mese Bueno como se quiere decir Así que Tokyo Game Show Se viene el próximo año Lo puedo repetir 20 de septiembre Hasta el 20 20 de septiembre Hasta el 23 de septiembre Así que Más información Sobre el Tokyo Game Show Lo verás en este canal Si seguimos vivos Así que Gamers Vamos Con la siguiente noticia Y la siguiente noticia Sobre Blizzard Si Blizzard Bueno parece que Está investigando Está explorando Está manoseando Su juego diablo En consolas Ya han hecho Algunos experimentos Ahí Y bueno Confirmaron Los chicos De Blizzard De que Ellos no quieren Solamente Dedicarse A juegos de PC Y solamente eso O sea Quieren ser verdaderos gamers Y quieren mandar Su superjuego diablo También a las consolas Aún no se ha confirmado Nada Pero Han confirmado Que han hecho Unos experimentos Unas cositas raras O sea De repente Han jugado Diablo En Playstation 3 O han jugado En Xbox 360 Aún no se ha confirmado Nada de que va a salir Para las consolas Pero está confirmado Que la gente de Blizzard Ha hecho experimentos De diablo En Playstation 3 Y Xbox 360 Así que Vamos a esperar Aún Si hay más noticias De este juego Si sale para las consolas Ok Aún no se ha confirmado Nada Solamente Escuchen bien Se ha confirmado De que han estado Haciendo sus Truquitos por ahí Una cosita más De Blizzard Que me llega En este momento Mientras lo voy traduciendo Es que ya Blizzard también Confirmó Confirmó A huevo Si o si Que Diablo 3 Se viene Para el 2012 No hay Aún mes exacto Pero ya Confirmó Blizzard Que se viene Diablo A inicio De 2002 A inicio Bueno que me dice acá Recuerden Que la gente De Blizzard Siempre dice Que sale A inicio De 2012 Y si me lo cambian Mayor ejemplo El Starcraft 2 ¿Cuánto tiempo pasó? 10 años Así estuvieron Así que Habrá que esperar Por el Diablo 3 Según hasta ahora Se confirmó Que se viene A inicios Del 2012 Confirmado Por Blizzard Ya el beta Está yendo Muy bien Ya mucha gente Lo ha jugado Hay videos En YouTube De canales Con permiso De subir el beta Recuerden Que no se puede Subir el beta En canales De YouTube Aunque tengas El partner A no ser Que tengas Autorización De Blizzard Así que si deseas Ver el beta Del Diablo 3 Ven a YouTube Hay muchos videos Ahí Yo jugué El Diablo 1 Me encantó El Diablo 2 No me gustó Mucho Espero Que este Diablo 3 Sea muy chévere Ya vi algunos videos Y me encantó Ok Así que gamers Vamos Con la siguiente noticia Bueno La siguiente noticia Bueno Ya todos sabemos Que Jill Valentine Va a aparecer En la quinta película Resident Evil Si ya todos lo sabemos Lo dije En la noticia Y también se va a venir La actriz Michelle Rodriguez No sé Que papel hará O que personaje De repente No se No se sabe nada aún Así que Ya está confirmado Mi chido Rodríguez Y también Para todos aquellos Fanáticos De Albert Wesker Si Yo soy fanático De Albert Wesker La verdad Me parece el mejor Villano de los videojuegos Hasta ahora En Resident Evil Yo soy fanático Lo siento muchachos Porque yo soy fanático De Albert Wesker Y bueno Se confirmó Que el actor Sean Roberts El que hizo El papel de Albert Wesker Se viene Para la quinta película De Resident Evil Así que Fanáticos Como yo Gozembos De Albert Wesker En Resident Evil 5 O 5 Así que Habrá que esperar Confirmado Se viene Albert Wesker Gamers Y bueno señores Bueno Este Esta última parte Del video Se la quiero dedicar Al amigo Mister Elias 360 O Elias Que tiene su nuevo canal Es penoso Lo que pasó Les voy a decir una cosa Yo ya tengo Yo ya tengo el dual Con Elias Listo Y para darle la mano Porque se lo prometí Y como buen amigo Y lo contó en su canal Y ahora lo puedo decir Que Elias me contó Lo que pasó Antes El problema del partner Y todo eso Y bueno El strike Y penosamente Así es la vida O sea Mucha gente Estuve leyendo los comentarios Y le doy de acá Las gracias A Clan Tango Abatido Le doy las gracias A Gizmo Chihuahua Le doy las gracias A Jack Jack Bueno YEPA Y bueno Ya vi que mucha gente más Ha dado su apoyo A Elias Y la verdad Yo Duxativa También le estoy apoyando Elias Hablé contigo Apenas pasó esto Y de acá hermano Te mando un abrazo Y yo Después de este video Informativo Voy a subir el dual Y Elias va a explicar Que pasó Que se viene Y demás Así que no se preocupen Duxativa Channel Per Duxa El Horseman Yo Yo prácticamente Guillermo No como el personaje Que soy Guillermo Yo voy a ayudar a Elias Como amigo Duxativa Como personaje También te va a ayudar Elias Y desde acá Por favor Si estás viendo Esta parte Final de este video Es porque Bueno Eres fanático mío Y bueno Se te sopa Todos los videos Así que por favor Yo siempre dejo Los links De bueno De la aplicación Del Facebook Hoy día Como una pequeña ayuda Voy a dejar Solamente el link Del nuevo canal De Elias Por favor Como lo digo Bueno Como lo digo siempre Solamente Suscríbete Si te gusta el canal Por favor No te suscribas Por suscribir Por favor Hay que dar la mano Amigos de España Esta es la mejor Esta es la mejor chance Es su mejor oportunidad De mostrarnos A todos De que Se pueden dar la mano O sea No es bueno Siempre bailar Sobre alguien caído Es bueno Siempre dar la mano Apoyar Ayudar Dar fuerza No Por favor Sé que hay mucha gente Por ahí Estuve leyendo unos comentarios De unos estúpidos Que estaban felices Por lo que le pasó A Mr. Elias La verdad Que cojudo Con eso no se juega Señores Con la desgracia De uno no se juega Carajo No se juega No sean huevones Con la desgracia De uno no se juega Por favor Entiendanme eso Sé que hay mucha gente Menor de edad Que ve mis videos Y la verdad No Nunca Inclusive Si es tu peor enemigo No hay que burlarse Si algo malo le pasa Por favor Entiendan eso Si alguien te cae mal No le hables Y punto y ya Y bueno Si te pasa algo malo Es de caballeros Muestra mucha madurez Y respeto Decirles Me siento mal Por lo que te pasó Es peor ir Y decirle a alguien Ah me siento feliz Por tu desgracia No No hay que ser cabeza de mierda Por favor Bueno señores La verdad Elías acá tiene todo mi apoyo Después de este video Voy a subir el dual con Elías Y les prometo Señores Que se viene Ya se va a venir De modo zombies Se viene De modo zombies Creo que youtube Se ha arreglado A un 85% Por favor Escriban en los comentarios Y mis videos Salen en su cajita De suscripción Apenas sepa Que esté bien todo Sean sinceros Por favor Sean sinceros Y bueno Escribanlo ahí Y por favor Fuerzas de Elías De acá Tu amigo Duxativa Guillermo Más que todo Como Guillermo Como persona Ser humano Te doy Todo mi apoyo Y voy a dejar Como una pequeña ayuda El link De su canal De su nuevo canal En la descripción Y bueno Pues ya se viene el dual Y voy a explicar Cositas más Cosas que yo le pregunto Y para todos Y para todos aquellos fanáticos Del gameplay Del prototype También se viene el gameplay Del prototype Con el dual Que hago con mis Y decir Me ayudó tal Y me ayudó tal Y ya bueno Me ayudé Y punto No, no Siempre menos Gracias Aunque sea una vez al año O si no te llevas bien Con una persona A menos si sabes que Me llevo mal contigo Pero te quiero dar las gracias Por ayudarme Nada más Nada más Eso da mucho Que decir señores ¿Ok? Y bueno gamers Me voy despidiendo Live favorito Sé que hubo poquitas noticias Pero este video Se lo quise dedicar A mis tres días Hoy es 26 Y el lunes 26 Es 12 y 30 De la medianoche Que en Salt Lake City Estuve tuiteando Y bueno Estuve mandando mensajes Por Twitter Y bueno Estuve muy ocupado No pude ver muchos videos Y bueno Estoy en casita y demás Y bueno Y lo repito Gracias Clan Tango Abatido Gracias Chihuahuao Que estoy leyendo Unos comentarios Gracias a la Amigo de Jack Del que dice ¿Qué tal chavales? Y bueno No sé si ahorita Habrán otros youtubers Que sean este Angelizaras También Yo sé que me estaría Huevos también Angelizaras Van a estar apoyando A mis tres días Y bueno Y si hay más youtubers Bueno Perdone si no se han mencionado Pero Ya bueno Yo solamente leí los mensajes Hasta las 10 de la noche De acá Así que de repente Bueno Me despido Live favorito Por favor Vayan al canal Mis tres días Al nuevo canal Y bueno Un abrazo Y ya se viene el dual Bueno Me despido Chao Chao Me voy Chao Chao Y apoyar señores Apoyar No hay que burlarse Chao 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!